Bienvenidos señores de nuevo a otro capítulo más de Soyateando Señores, 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 estoy muy contento, estamos muy contentos Porque tenemos un invitado súper especial para nosotros Que disfrutamos muchísimo viendo su participación allá en The Voice, Dominicana Sí, sí, casi lloramos también cuando dejó de estar Pero sí, de verdad que es un placer para nosotros tenerlo aquí con nosotros en Soyateando Tenemos a Julio Julio, un aplauso a Julio Gracias, gracias, señores Para mí es un placer estar aquí con ustedes, de verdad Me gustó mucho su temática, la temática, la forma del programa Que lo hacen de manera cuidadosa, profesional y eso es muy bueno Porque así la gente le toma la confianza Porque sabemos que andan muchos por ahí programas que lo que hacen es maltratar a la gente Sí, sí, sí Sin ningún pudor ni nada Sino que cuando hacemos las cosas podemos hacerlas todos con cuidado Así es Y profesional Así es Y así todo el mundo queda contento Así es, así es Sí, claro Julio, cuénteme de su experiencia allá en The Voice ¿Cuál fue su experiencia como profesional, como cantante? La experiencia es muy bonita, realmente en lo demás, en lo general Porque ellos, tratándose de algo y que viene desde fuera, algo internacional Sí Una franquicia Ellos tuvieron los cuidados a la altura, como personas a nosotros, como hospedaje Todas esas cosas tuvieron mucho cuidado Siempre atentos a lo que necesitamos realmente Todo lo demás estuvo muy bien, todo Se han manejado hasta ahora de manera profesional Qué bueno Sabemos que este tipo de cosas, de concursos, siempre trae su pro y su contra Claro Uno aprende mucho La plataforma es excelentísima, no buena Claro Excelente Y lo que hay que hacer es aprovechar esta plataforma de manera positiva Sacar el jugo, así como uno le saca el jugo a otras cosas Sacar el jugo a esa oportunidad que se nos dio, de verdad Yo me sentí muy a gusto en la mayoría de las cosas Pero como vuelvo y digo, no todo lo que brille es oro Claro Claro A nivel profesional, ellos tienen una temática, una forma de hacer su trabajo Cosas que noté con lo de voy de fuera Yo lo sigo desde hace muchos años, desde que cuando ellos comenzaron a transmitirlo de este lado Y pude darme cuenta de ciertas cosas que la comprobé estando aquí ya Ok, exacto Y entiendo que realmente las disqueras grandes, ellos buscan un norte, ellos tienen un propósito Claro Y ellos se rigen por ese propósito que quieren lograr Claro Claro, eso sí Y tienen que experimentar ciertas normas Ciertas formas de hacer las cosas que tal vez a nosotros nos parezca bien No nos parezca mal, pero tenemos que adaptarnos Porque ellos son los que tienen sus normas y sus reglas Exacto, exacto Es lamentable, pero tiene que ser así Hay que adaptarse, sí Y háblanos un poquito de usted ya como artista, cantante Sabemos que es profesor de canto Sí ¿Hace cuánto? Uh, tengo más de 10 años en eso Bastante experiencia En sus altas y bajas, pero Porque sabemos que los que estudian canto son inestables Sí Los que estudian instrumentos, no, esos siguen hacia adelante y no se paran Pero los de canto siempre son inestables, un día vienen, otro día se van Y creen que en un mes ya van a ser los mejores cantantes Señores, esto tarda No solamente eso, que desde que llegan Yo quiero, yo sé hacer segunda y tercera, octava Y yo, ajá, de verdad Pues a mí se me importa eso, vamos a comenzar de cero Exacto Es así, es así Entonces tú le pones una tarea y quieren meter todas las mañas que cogieron en el camino Y yo dije, lo siento mucho, para eso es la tarea Eso no va Exactamente Pero yo le busqué la manera de crear un ambiente amén Un ambiente bien juvenil, bien jocoso, bien chévere Claro Que ellos no se aburran Entré en los musicales en el 2007, 2006, 2007 Con Amaury Sánchez Ah, mira que bien Fue una experiencia maravillosa Excelente, excelente Estabajé con La Bella y la Bestia Que fue algo que rompió récord Ah En presentaciones, sí Aquí y fuera, en Venezuela Disney nos felicitó a nosotros por eso La mejor puesta latina fuimos nosotros Oh wow, qué bueno Cuando Disney lo preparó en dos años Nosotros en cuatro meses preparamos el musical Que chévere Pero que otros se imaginan, ¿verdad? Y entre otros musicales más que he participado Experiencias en espectáculos También a la mano de la primera dama Cuando Margarita fue de primera dama La música se pinta de solidaridad Fue muy buena la experiencia también Es decir, que uno se va en picoteo Exacto, claro, claro En estudio de grabación, dirigiendo voces Haciendo coro, haciendo jinglers Uno aprende de todo Hay que aprender algo Sí, ¿no? Es una experiencia que se fue ahí Aprovechar las oportunidades Una pregunta, Julio Usted creía que iba a sinceridad Porque uno a veces se hace expectativa ¿Usted creía que iba a llegar un poquito más lejos? O pensó que en algún momento No, puede ser que me vaya de una vez No, yo pensaba que sí Porque como profesional Y según lo que la gente vio Y lo que la gente presenció Es para que tomaran en cuenta todo eso De que se me olvidó un poco de la letra No importa, a la mayoría se le ha olvidado Es decir, no fue por eso Y al fin No, no Por eso no ¿Entiendes? Porque al final Al final lo de la letra O mejor dicho Un profesional se mide Cuando se le olvida la letra Es que Uno se da cuenta Se da cuenta el que se sabe la canción Exacto Pero uno sigue ¿Tú me entiendes? Uno hace algo No se calla Ahora hay personas que cuando se le olvida la letra Lo que hacen es que Se quedan callados Se trancan Entonces No, no Y entonces ¿Cómo fue ese choque? De no llegar tal vez hasta donde tú querías llegar Bueno, para mí fue muy frustrante Como profesional Yo me sentía bien molesto conmigo mismo Aunque eso le pasa a cualquiera Pero no me gustó lo que me pasó Pero nada, nada Ánimo Como tú dices Todo pasa por algo Sí, sí, sí Y para nosotros mismos Fue una sorpresa grandísima El que usted saliera tan rápido Porque La batalla Yo creo que una de las batallas Yo creo que todavía nosotros decíamos La batalla Y la gente lo dice Sí La gente lo dice No superó la batalla de Julio y de Joan No la superó No la superó Porque la batalla en verdad fue muy buena Hay que decir Sí, la batalla fue muy buena No, inclusive Teníamos la esperanza mucho Por lo menos yo de mi parte Tú sabes que se usan Los métodos que usan en The Voice de fuera Sí Está de que se rescatan dos Se rescatan dos Entonces usan un coach externo De fuera Y lo llevan a un estudio de grabación El público vota Y los mismos coach también dan su opinión Entonces lo pueden introducir ahora En la etapa que viene ahora Exacto Que es la semifinal Lo introducen Sí, sí Y el público vota Si se quiere seguir a la final Que eso, claro Que eso lo hacen en muchos The Voice En el The Voice España Que lo están haciendo Me encanta Pero lo vi como que lo están haciendo al inicio Y parece que lo van a introducir de una vez Sí, porque ese es diferente Yo creo que sí Yo lo vi con una morena Yo vi eso Ajá Exactamente Pero los otros no están al principio Es un poquito más adelante Le llaman como repechaje Y vuelven Ok Aquí en España El regreso El regreso El regreso Yo sé que hay muchos participantes Que les gustaría irse a La Voz España Sí Y a La Voz Perú La Voz Perú Yo me quedé loco De la forma tan profesional que trabajan Y le dicen a la persona Qué fue lo que pasó Y se lo explican Sí Que es algo Y le dan la oportunidad El fallo que han tenido aquí Me gusta cómo se manejan Sí Bueno Van a tener que apretarse las pilas aquí Así es Nada señores Vamos entonces a reaccionar Así es Pero síganos Síganos señores Síganos en las redes sociales Como Soyateando Soyateando en TikTok Soyateando en Instagram A mí me se toca muy bueno Sí 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 Vamos a dejar también el link De las redes sociales de Julio Aquí en nuestro Claro que sí Para el que quiera tomar clases También con Julio Ahí puede Ya tengo varios alumnos Gracias a The Boy Eso Eso El profe Eso es lo que se aprovecha Caramba Yo sé que este video va a ser un poquito largo Pero era Era Claro Hay que darles un producción Esto porque queríamos hablar un poquito con Julio Así que tírese primero su entrevista Y ahora vamos a ver con la reacción de Scarlett 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 Reyes Vamos a ver Vamos a ver De una vez lo agarramos Acuérdense que tenemos que estar parando los videos cada 8 segundos porque si no nos Nos tumban el video Así es Fue ayer cuando te miré Me hiciste creer en mí Pero me alejé Bonito, bonito Bonito Empezó muy bien Scarlett Hermoso ahí Empezó bien A pesar de que a las mujeres les es difícil los graves Pero lo está manejando Hasta ahora Sí, sí, sí Empezó bien Bueno En los graves casi no tienen muchas opciones de dinámica Pero está ahí suavecito Empezó bien bonito No pude saber Lo que ahora sé Definitivamente está manejando bien sus graves ahí Sí, está muy bien, muy bueno Alguna observación, todo bien hasta ahora A pesar de que la voz de ella Ella tiene mucho vibrato en su voz Que eso a veces le hace mella Pero hasta ahora está bien Sí, también he observado que los armónicos agudos Los altos de ella Como que son bien brillantes Sí, sí, sí Y a veces Sí, ya un poquito Exactamente Tiene que controlarlos un poquito Para que no chille O hacer uso más de los armónicos graves Para que logre como Esa sensación de que Matizar De balance Un balance Un balance Como que no sea muy agudo Todo Y hoy te quiero abrazar Y en mis brazos ascender Eso Muy bonito Muy bonito Resonancia abierta Perfecta Ahí Me gusta mucho Ella es bien atinada Hasta ahora ha sido bien atinada Con cada nota Sí, sí señor Y los fraseos de ella Hasta ahora también han sido Bien atinados Vamos a ver Lo que hablamos ahorita Lo que Lo de lo Se notó como un poquito Como bien brillosa la voz Y puede a veces Como No es traya Exacto Entonces Pero no sé si Se fijaron también Que en un momento Ya hizo como un matiz Claro Lo matizó Que le quedó bien bonito Hasta ahora Las dinámicas también La lleva muy bien Sí, sí, ella hace como Como nos lleva en un vaivén De emociones Pero bien Muy bien Exacto Nosotros a veces decimos Un vaivén de emociones Bien y mal Bien y mal Ajá Como lo mal A veces como que Ay desafinó Afinó Pero en este caso Pero en este caso Es bien afinadita Hasta ahora va bien El vaivén en cuanto a los matices Ahí bien suavecito Fuerte Así Nítido Va nítido Scarlett va nítido Va demasiado bien Vamos allá Pueden decir Julio Te veo Te veo tímido Estoy cerrando Sí, sí Es que en verdad Hasta ahora Scarlett Lo que ha hecho Le ha quedado bien Ha utilizado Muchísimos recursos Ha matizado Ha usado resonancia abierta Bien directa Con las notas Yo siempre he dicho Desde que la escuché La primera vez Que ella tiene una voz Muy flexible Sí, sí O sea bastante Muy comercial Sí, sí Ella en cuanto a los fraseos Le sale muy bien Vamos a ver Seguimos Siento que estaba un poquito Utilizando uno tras otro Los flips Los gallitos Como que uno Pero sabes que Pude notar Ella con su hermano Desde Got Talent Que a ella se le quiebra mucho la voz Sí ¿Entienden? Que tiene que trabajar eso Exactamente Para que eso no le pague Eso es lo que tú estás Sí, porque lo puede utilizar Continuamente Ajá Lo puede utilizar como un recurso En algunas partes Sí, pero sé que pasa Hay una combinación de nervios También Ella quiere Se nota que quiere tener cuidado Sí Ella quiere tener cuidado De no fallar Pero a la vez como quiera Se le van Claro, claro Porque ya Y lamentablemente Como está en ese escenario Eso va a pasar Sí, sí No, y yo Como tú dices Yo la he seguido Desde ese tiempo Estaba en Dominicana Con Talent Y también Sí, ellos En los dos Hacen mucho uso De esos flips Entonces lo que Lo que yo recomendaría Es como que Lo sepas utilizar En algunos lados Porque son bien bonitos Pero sobre utilizar Cualquier recurso Cualquier cosa, claro Como que Cansa a veces Bien Yo recomendaría En ese caso Que trabajaran mucho Lo trabajar los agudos También Para que eso no pase tanto También Maravillosa Esa partecita Sí, sí, sí Tierna De cuidado Con mucho cuidado Sí No es fácil Sublime No es fácil eso Bajar de alto Agudo Bajar de repente Y ahí así Eso yo lo que explico A los alumnos Mucha gente cree Que lo más difícil Es subir Eso es difícil Porque hay que comprimir También la voz De fuerte a piano Y después pianísimo Y en esa tonalidad Que no está De que tan cómoda No No, no Eso está como El borde del precipicio Sí Casi saliéndose Vamos allá Nítido Va igual O sea Va nítida Hasta ahora yo no le he escuchado Algún fallito Que bueno Aparte de lo de los flips Constantes Los flips Y lo que hablamos De la De la De los armónicos Altos Como que se le escuchan Un poquito chilloncitos A veces Sí, pero ese es el timbre De su voz Sí, el timbre de su voz Pero eso se trabaja Como Con Por ejemplo Se pueden corregir Con el aire Como utilizando El aire O poniéndolo Un poquito Como más redondita Más redondita De los negros Exactamente De un gospel Go soul Soul R&B Utilizar ese airecito Que usan los negros Que eso queda magnífico Todo el tiempo Sí, todo el tiempo queda bien Tú ves alguna gente Que abusan De poner la voz como Oh Entonces a ella No así abusar Obviamente Pero como Utilizar a veces El pensarlas hacia abajo Esos agudos Va a ser un poquito Como que No se escuche Tan brillosita La voz Y le da ese balance Exactamente Viste ese gallito Y le da ese balance Dando un ejemplo De los clips Dale La Álvaro Que bonito Linda,inda Oye Espérate Carly Así no Vamos ahí Dino a ver Dale Eso Lo que estábamos hablando Tú ves Lo que estábamos hablando Eso ahí Ella soplaba Un poquito Sopladito Y entonces Lo sublime Ahí mismo Viste que hermoso Ahí se escuchó Sí señor Porque utilizó ahí Su voz Sopladita Su voz airada Ahí para que Para darle Ese contraste Voz de cabeza Ahí en un segundito Y su switch A voz de cabeza Que le quedó Full Guau Yo lo que veo es que Ellos van a tener Muchos problemas Para esa final Sí Ya lo sabe Ya lo sabe Sí Eso mismo Es que ese concurso Es difícil La cosa Porque ya después Que al final Te quedan Muchos buenos Elegir entre todos Esos buenos Yo no Que se mate el público Sí Eso es lo que hacen Lo anoche Lo de Don Abel Esto estuvo algo Que yo me quedé loco Sí Extraordinario Eso hay que verlo Vamos a ver Dale Vamos ahí Sé que te culpé Y me lastimé Eso Vamos a ir ¿Algún comentario? ¿Todo bien a esta hora? ¿Todo bien a esta hora? No hay pánico en la esquina de nadie Porque no va a estar No, porque no es batalla O sea Ah bueno Mírala ahí El pánico Ajá Ellos están disfrutando Ahí atrás Pero La cara de Ale Que está disfrutando La cara de Ale Bueno señores Está metiendo Hay pánico en la esquina De los tres Que están atrás Vamos allá Esa es robotismo Sí Tú sabes ya Lamentablemente Anoche hubo unos Problemillas De edición fuertes Sí Ahí se metió Se metió Parece el audio Del video Con el audio De aquí De los micrófonos También Eso pasa Nos pasa también A nosotros Cuando ven un abanico De emociones Que se Pasa esa cosa Vamos Ey Se me salió un flipcito Sí Y un poco de cansancio También se me sigue Sí Claro Sí Yo me he fijado Ahora que Julio lo comenta Que cuando uno Sobreutiliza Esos flips Esos gallitos Se le quedan Ya después Como que la voz Como son Como puede ser que también Está haciendo su golpe de glotis Ahí La voz se va cansando Sí claro Se va cansando Pero los alumnos Las cuerdas vocales Son sensibles Sí Cuidate en broma No Y que eso no es que tú vayas a la 30 de marzo A comprarte cuerdas vocales Exactamente Eso no es que una cuerdas de guitarra Cuando eso se va Se fue Ya tú sabes Bueno ahí por poquito Se le va la guagua Pero Sí Después se recuperó Como que la agarró ahí Y ya como está en una tonalidad más O unas notas más altas No tonalidad Porque está en la misma tonalidad Y no Y tiene más intensidad Sí Tiene más intensidad Ya siento Que los Lo que le estábamos Diciendo ahorita De los brillitos En la voz Se está sintiendo más Todavía más Claro Sí Se está sintiendo más Bueno ahí me sorprendió Ahí como que Se fue allá A otra tumba No El Carle no vino a relajar Últimamente Vengo con Para que no se te vea Pero estoy engrifado Señores De verdad que Lo fabricó El asunto Apoyó y soltó Sí Y no es solamente La nota aguda Señores Porque cualquiera puede Hacer una nota aguda Es que La interpretación Viene bien Y entonces Llegar de tú Cantar todas esas notas Y de repente Da esa nota así Y Con esa precisión No Ella lo sacó de abajo Claro Porque ya su final Ella tenía que hacer algo espectacular Y la dinámica Si ustedes se fijan Miren Ella la pudo hacer la nota Pero ella no se pasó Haciéndola desde el principio No ¿No entiendes? Esa sí sorprendió Y no molestó Si ella hubiese empezado así Esa nota era más aguda Y no molestó Está muy bien colocada Eso Sí, sí, sí Excelente Escarlete Pasate Ustedes pueden observar Que ya Foco Hizo como una escalita Sí Una escalita Apoyó Y luego soltó Y luego soltó Y bien colocada Ella sabe Tiene memoria ¿De dónde quedó esa nota Porque la colocó ¿Dónde va? Ya lo sabe Excelente Excelente Tú eres una reina Tú eres una reina Excelente la participación de Scarlett Sí, de uno al día Yo le doy un 8 Sí, yo creo que un 8 Está bien Sí Sí, por ahí está bien Sí, un 8 está bien Y aparte de que no hemos visto a los otros No, claro Hay que ver a los otros Vamos a poner ese 8 como estándar Para dejar un espacio Por si alguien lo hace mejor Y dejar un espacio Por si alguien lo hace un poquito Exactamente Tiene más errores Hasta ahora esa fue la participación de Scarlett En los videos de YouTube No sale la decisión de los jurados Sí, así me di cuenta Sí, entonces nosotros vamos a ver Cómo le va a los otros tres Que serían sus contrincantes Aunque no era un versus Exacto Y al final damos nuestra opinión De quién debió de pasar Para nosotros Si estuvo bien la elección Y eso Así que sigan viendo la secuencia Porque hoy va a ser en el mismo orden Así que ya ustedes saben Esto fue otro video más ¿Quieres decir algo, Gregorio? Este fue otro video más De Soyateando Con el profe Julio Nobulto